Oh, ¿tú eres el fumigador? No, yo soy el exterminador. Ha hecho bien en atraparlos, señorita. Estos bichos son súper peligrosos. Lo único que tiene que hacer es entregármelos y yo me ocuparé de todo lo demás. ¡No! ¡Quiero que acabe con ellos lo antes posible! ¡Ah! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¿Acabar con ellos? ¡Claro! Pero primero los sacaré al patio. No quiero ensuciarles el salón. ¿Pero volverán a entrar? ¡Qué vaya más tonto! Me he olvidado mis herramientas de fumigar en el despacho. No te hacen falta. Cielo, trae la espada. Seguro que podrás hacerlo con esta espada decorativa. No quiero aburrirles con los detalles, pero necesitaré algo más que esta espada tan pequeñita. ¿Lo ves, cariño? Te dije que los regalos de boda de mis padres nos vendrían bien. ¡Muchas gracias! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Ya! ¡Porfa! ¡No hagáis daño a mis hermanos! ¡Llévanme a mí en su lugar! ¡Son tus hermanos! ¡Sí! Bueno, los osos, la nutria no. ¿Entonces no eres de control de plagas? ¡No! ¡Sólo soy un oso que busca un hogar donde poder vivir con mis hermanos! ¡Os he mentido a todos y también a vosotros, hermanos! ¡Pero, porfa! ¡Soltadlos y llevadme a mí en vez de a ellos! ¿Quieres decir que no tenéis dónde vivir? ¿No tenéis un hogar? Ah, no. ¡Es lo más triste que he oído jamás! Siento haberlos mentido, hermanos. He aprendido a perdonarte. Fues de tú quien me pidió mentir. Lo siento, es que no puedo evitarlo, pero lo intentaré. Prométanos que no volverás a mentirnos, Pardo. ¿Promimeñique? ¡Promimeñique! Prometido.